Toda esta actividad deportiva y tal como usted lo apunta, a continuación hoy presentamos un resumen de noticias relevantes que circulan precisamente en nuestro país a esta hora de la mañana en nuestro segmento Hacia Amanece Honduras. Hacia Amanece Honduras Asimismo, en este momento el precio del café en el mercado internacional ha tenido un significativo aumento por lo que esa noticia nos pone definitivamente contentos porque en este momento de crisis es como un bálsamo de oxígeno en la economía nacional. Maestros y alumnos se tienen que bolsear para comprar internet. Ante la falta de internet ni siquiera gratuito y las constantes fallas en la energía eléctrica, estudiantes y maestros de algunas aldeas de la zona central del país solicitan a las autoridades cuadernillos de trabajo para dinamizar año lectivo. El coordinador de la red de educación número 3, Marlon Fernández, expresó Estamos trabajando en planes pedagógicos con el objetivo de atender los niños. En algunos centros educativos se trabaja con los padres y en otros están de forma semipresencial. Si mejora la situación buscaríamos que los alumnos vengan en grupos de 10 por 2 horas y trabajaríamos 3 días a la semana. Remesas enviadas a Honduras crecen 3.9% pese a pandemia. Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y diciembre de 2020 aumentaron un 3.9% respecto al mismo periodo de 2019, a pesar del impacto ocasionado por la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. El Banco Central señaló que el 96.4% de las familias hondureñas que reciben este dinero lo utilizan sobre todo para pagar gasto de alimentación, servicios de salud y educación y el 3.6% lo destina a inversión de capital fijo. COEC pide que Honduras busque otros mecanismos de adquirir vacunas. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEC, exhortó al gobierno de buscar otros mecanismos para la obtención de las vacunas anti-COVID y sean seguras para la ciudadanía. La gerente de Política Comercial del COEC, Geli Castillo, indicó que pese que la iniciativa COVAS cubra un 20% de la población, el gobierno debe analizar compras de vacunas con otras empresas farmacéuticas. Para Hola Honduras, les informó Isolina Méndez.